Y lo fue en el mar Humildad, talento y fe en Cristo Conmigo comerán solamente los que también conmigo pasaron hambre Dale estudio Me colecciono porque por eso no tengo amigos Soldado bendecido pa' la guerra con Cristo Un candema lleno de sombra yo nunca temeré La fe mueve montaña yo creo en su poder Estando en el presente mirando hacia el futuro Podrán haber obstáculos pero yo lo derrumbo Ando operando con Dios es la mejor opción Humildad, talento y fe en camino hacia el éxito Soldado de Cristo de aquí hasta el final Le mando bendición a todo el que merece el mal Como me critican y no mandan ni un real Caminando hacia el éxito compañero de yo Al mando de Cristo de aquí hasta el final Le mando bendición a todo el que merece el mal Como me critican y no mandan ni un real Caminando hacia el éxito compañero Todo me acuerdo, era un día normal Le pedía a mi Dios que me alejara del mal De toda la cuerda que conmigo imaginan Y cuando vine a ver ya ni tenía amistad Me rio de aquel cuartante que siempre me saluda Y cuando le doy la palabra de mi pupo y basura Dios que es el patrón y no creen en su existencia Yo que soy un simple humano como no van a hablar mierda Soldado de Cristo de aquí hasta el final Le mando bendición a todo el que merece el mal Como me critican y no mandan ni un real Caminando hacia el éxito compañero de yo Al ganar de Cristo de aquí hasta el final Le mando bendición a todo el que merece el mal Como me critican y no mandan ni un real Caminando hacia el éxito Ya no confío en nadie, solamente en mi madre Lo que me brindan las manos y el de arriba que mi ángel Los tiempos cambiaron, nadie es amigo y nadie Ayer eran pureza, hoy en día son farsantes Dios protégeme de todos mis enemigos Que yo aquí me encargo de todos mis amigos Compré el de Death Card, hipocritas a la un millón De gente farisea que envidia mi camino Soldado de Cristo de aquí hasta el final Le mando bendición a todo el que merece el mal Como me critican y no mandan ni un real Caminando hacia el éxito compañero de yo Soldado de Cristo de aquí hasta el final Le mando bendición a todo el que merece el mal Como me critican y no mandan ni un real Caminando hacia el éxito No colecciono puercas por eso no tengo amigos Soldado bendecido pa' la guerra con Cristo Un canto en vallero es hombre yo nunca temeré La fe mueve montaña yo creo en su poder Estando en el presente mirando hacia el futuro Podrán haber obstáculos pero yo lo derrumbo Ando operando con Dios es la mejor opción Humildad talento y fe camino hacia el éxito Esta es la marca Humildad talento y fe en Cristo Riespa el charri, dj noto, carnet music Soledad es bien parqueado, que dice dj chosen Dj Cuarco, wanna ser talentoso Celesta alta, Ariel Tapia Pa' la cuadrilla pa' ver a conmigo Feliz en los miles money Dj Rame, pa' la tropa, bless Feliz en los miles